Y seguimos dando cuenta de lo que ocurrió con este temporal, vamos ahora a ver lo que ocurrió en el barrio Villa Santa Rita. Precisamente ahí un edificio inaugurado hace poco, en el 2010, La Cochera, donde guardaban los vecinos del lugar y los dueños de los departamentos. 140 autos fueron los que quedaron atrapados debajo del agua. El diluvio que hubo acá, lamentablemente, aparentemente desbordó el arroyo, el Reconquista. Y se empezó a inundar todo y empezó a caer todo para adentro. No hubo abasto, todos los coches hasta el techo mojados. Y bueno, una desgracia, lamentablemente. Muchos coches quedaron, digamos, bajo el agua dentro de esta cochera. Sí, dentro de la cochera quedó. Lo que pasa es que como desbordó acá, los coches estaban hasta la mitad de agua, entró a entrar el agua para adentro. Y llegaron hasta la mitad, igual que las casas, hasta un metro de agua tuvieron. Y bueno, llegaron hasta el techo sacando los coches y los tenemos ahí afuera. Hasta los techos, los coches tapados, todo igual que a la vuelta de como es en Nazca, también pasó lo mismo. ¿No se veía, digamos, los coches? No se veía, no, no se veía nada, nada. ¿Cuántos coches crees o te contaron que había? Mirá, hay 130 coches ahí adentro. Calculo que 100 coches, tranquilo. Es más, entramos ahí para sacarlos. Habremos sacado 20 autos. Que entramos así, a fuerzas, ¿no? Acompañaremos. Ves el auto y nos largamos a llorar como locos. No tenemos agua, no tenemos luz. Ahora tenemos un escape gas que llamamos para que vengan allá atrás. Y bueno, hay que ver ahora qué pasa, porque hasta que no se sequen los tableros que están abajo, aparentemente como son las cajitas de luz y todo eso, que tienen que venir a mirarlo. Me encontré que veo por televisión, que están todas las cocheras inundadas, mis vecinos, que yo, bueno... ¿Vos te enteraste cuando llegaste acá? ¿Vos estuviste de vacaciones? En realidad yo estaba en la montaña, no sabía nada. Cuando bajé a Mendoza me encontré con todo esto. La verdad que no sé qué hacer. ¡Gracias!